Bueno, continuamos en interzona, iba a decir interlínea, pero eso es mañana viernes. En plática ahora con el ingeniero Ignacio Luna Becerra, el director del CONALEP Guanajuato. Nacho, bienvenido a tu casa, como siempre. Muchas gracias, Arnoldo. Buenas tardes a todos. Nos enteramos que los estudiantes de CONALEP están muy cotizados ahora, que van a la NASA. Bueno, afortunadamente sí, están muy cotizados nuestros estudiantes y principalmente por las empresas del estado de Guanajuato. Han estado sucediendo cosas muy interesantes para nuestros jóvenes y en efecto se nos va un grupo de chavos a la NASA, pero corresponde esto, una, a un ofrecimiento del gobernador del estado, el licenciado Miguel Márquez Márquez, que nos invita y en un evento de CONALEP, interno de CONALEP, nos dice les voy a dar este viaje para que ustedes tengan elementos para premiar y reconocer a sus mejores estudiantes. Y así surge que por medio de EducaFin, con Jorge Enrique, por cierto, un buen amigo con quien hemos trabajado muy a gusto, empezamos a elaborar un proyecto de cómo seleccionar, para esto fue, de cómo vamos a seleccionar a los chicos que van a ir a este viaje que constituye un premio en sí mismo. Pero no es un recorrido turístico, digo, los van a meter un poco a cosas más interesantes que los que vemos, los que vamos ahí de repente a visitar. Bueno, van de hecho a visitar la NASA, el Johnson Space Center, van al Museo del Álamo, van a una visita a unos colegios muy prestigiados de la zona y van, eso sí, la única así más fuerte en sentido de diversión y premio, pues es un parque de diversiones en Quima. Es el, digamos, la parte divertida padre que trae. Pero la otra es unidad de conocimiento. Por supuesto, es motivación. Sí, pero salir, salir para estos chicos, para, bueno, para cualquiera. ¿Cuántos son los que van? Van 32 muchachos y van 7 personas adultos, que son las personas que promueven y gestionan las becas en los planteles. También, de alguna manera, en un, no solamente para cuidar y acompañar a los jóvenes, sino en un aspecto de motivación para ellos mismos. ¿Y cómo decidieron asignar? ¿Por promedios, por rendimiento académico? Tenemos un comité de becas en CONALEP, y este comité de becas emitió una convocatoria. Cada chico debía decir, yo quiero ir, en primera instancia, yo quiero ir. Y entonces se apuntaban y hacían todo un proyecto en, ¿por qué yo quiero ir a la NASA? ¿Por qué yo me considero merecedor? ¿Y por qué quiero ir a la NASA? Un ensayo, un ensayo. Y la comprobación de calificaciones, etcétera, etcétera, recomendación, en fin, de quien correspondiera, se valía poner lo que cada quien considerara en su argumentación. Y así fueron seleccionados por un comité de becas. Y a final de cuentas, EducaFin también participó en ese comité. Y digamos que hay una transparencia en cómo fueron seleccionados los chicos. Ya sabemos. Tercero y quinto semestre. ¿Perdón? Ya tenemos los nombres de quienes van. Sí, no, no, ya tenemos. Están en trámites de visas. Y aquí tenemos ahí un poquillo de problema, en algunos casos, porque la visa no está en manos de nosotros. Claro, ya no depende de usted, ni del gobierno mexicano, ni de nada. Por ahí estamos haciendo plan B y plan C, y ya hay algunos directores que dijeron, yo levanto la mano. Yo sí tengo mi pasaporte y visa. No, 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 tendrán que ser mismos chicos quienes en un momento dado pudieran ocupar algún hueco de alguien a quien le negaran la visa. ¿Cuándo se van, Nacho? Se van del 19 de... Perdón, ya me agarraste en curva. ¿Pero esto es este año? Se van este año, se van este año. Ah, del 10 al 15 de noviembre. Hay que apurarse con la visa. Del 10 al 15 de noviembre. No, están en eso ya. Prácticamente ya fueron todos a tramitar su visa y están en espera de recibirla. De ahí en más, ¿qué novedades hacen con la letra? Bueno, el lunes tuvimos un evento de reconocimiento a aproximadamente 40 jóvenes que tuvieron, que han tenido una participación, que han tenido una participación... ...un chico de Irapuato obtuvo uno de los reconocimientos que el gobernador del Estado entregó. Hacen una beca a emprendedores y de 10 proyectos seleccionados a nivel nacional, dos fueron de Conalepo, Anahuato. Uno es una bicicleta que tiene un motor eléctrico recargable y que ocupa parte de la energía que consume, lo provee esta batería recargable y su motor. ¿Que se carga cuando vas pedaleando? Además. ¿Invento...? Invento de un chico de Conalepo. Otro proyecto que también está... que fue ganador, con paneles solares, un chico interconectó lámparas LED y tiene un proyecto piloto para la instalación de estas lámparas de manera comercial. Cada uno de estos muchachos en la semana pasada obtuvo 67 mil pesos de premio para seguir promocionando el desarrollo de sus proyectos y, bueno, de 10, 2. Otro chico que fue reconocido fue que en una convocatoria estatal por parte del Instituto de Ecología obtuvimos un premio y este chavo se ganó 10 mil pesos obteniendo el primer lugar. También en diferentes categorías de deporte, en una Olimpiada Nacional de Conalepo, ganamos el concurso de... perdón, no es concurso, la competencia de fútbol, de fútbol, soccer, ganándole a todos los estados, no nos metieron un solo gol al equipo femenil de Conalepo y quedaron campeonas nuestras chicas. Fueron a competir en 5 mil metros varones y mujeres y también ganamos en las dos competencias el primer lugar. Total que estamos muy contentos, muy orgullosos de que se nos acumularon un montón de premios y reconocimientos en diferentes condiciones, tanto académicas como deportivas, como de invención, como un buen mes, un buen mes, porque todo esto corresponde al último mes. Y entonces, este evento de reconocimiento que hicimos el lunes... La propia institución reconoció... Claro, 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 a nuestros muchachos. Y estuvieron todos los directores de plantel, estuvieron un montón de jóvenes y fue un evento muy bonito, muy motivante para nosotros. Y como yo les decía a los directores, algo bueno estamos haciendo. Porque esto no es una coincidencia, Conalepo, con tanto campeón, con tanto ganador, creo que algo bueno estamos haciendo. Hablamos de un ambiente de desarrollo. Oye, y en vista de eso, para el año que entra, ¿qué planes de crecimiento? Sabemos que solicitudes de planteles Conalepo en el Estado hay muchas, pero a veces la cuestión es presupuestal. ¿Cómo vas ahí? Pues no muy bien, no muy bien. Yo quisiera poder decir que tenemos planes de crecimiento, planteles nuevos, etcétera, pero esto no corresponde propiamente a una gestión que Conalepaga. Yo escucho de parte de varios presidentes municipales que me dicen, oye, un plantel, oye, un plantel, oye, un plantel. Bueno, pues yo no soy la ventanilla promotora de estos planteles. Particularmente porque sigue el auge de los parques industriales en el Estado, la posibilidad de atraer empresas, el fortalecimiento de este parque automotriz en el Estado, clúster automotriz, como se le llama. Y bueno, pues entiendo que ustedes tienen muy buen cartel, ¿no? Es evidente, hubo una pregunta. Se hizo un estudio de mercado laboral por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico hace unos cuantos meses. En un montón de preguntas venía una a la cual me quiero referir en este momento y le preguntaban a las empresas, 300 empresas, los directores de recursos humanos de 300 empresas, ¿de dónde prefieres recibir profesionales técnicos? Y la respuesta que se repetía, de manera general, en un 75% de las respuestas, Conalep, 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 Conalep. Se valía que se repitieran los nombres, pero el nombre que más se repetía en todas las empresas era Conalep. Es decir... La marca está posicionada en el mercado. Completamente. La mejor posicionada es esa. Pero eso habla de que tus egresados son los que están posicionados en esa marca, no otra cosa, ¿no? Bueno, por supuesto. Por supuesto. La buena escuela es reconocida por la calidad de sus egresados. ¿Les dan seguimiento a los egresados? Sí. ¿Hay algún tipo de organización? Nada menos esta mañana lo estábamos revisando. Y te puedo decir, Arnoldo, el dato fresquecito, referido a la última generación, con un avance de una identificación del 37% de los alumnos, o sea, del universo total, 5 mil alumnos que egresaron, hemos revisado y le hemos ido a ver en dónde se encuentra el 37% de ellos. De este 37%, el 99% está o estudiando o está trabajando. Solamente 16 chicos de estos 5 mil alumnos no tienen una actividad. Es decir, que prácticamente por excepción, o están estudiando o están trabajando nuestros chicos. Y algunos, muchos de ellos, están estudiando y trabajando de manera simultánea. Y hay que explicarle, bueno, un poco nuestro auditorio, lo hemos dicho muchas veces, que se egresa de Conalep con una carrera técnica, pero también es un bachillerato para proseguir una carrera profesional o una ingeniería. Y comúnmente el chico que estudia enfermería, la muchacha que estudia enfermería, se ve a estudiar medicina. Y el muchacho que estudia electromecánica, industrial, se ve a estudiar ingeniero mecánico o mecatrónico o cosas relacionadas. Es un bachillerato que tiene necesidad de trabajar y tiene ya las herramientas para desempeñarse en una empresa con competencia. Sí, el 50%, podemos decir en números globales, el 50% se van a estudiar y el 50% se van a trabajar. Y de este 50%, el 50% de ellos combinan estudio y trabajo. Oye, finalmente no van a crecer los planteles, no lo sabemos. No lo sabemos, no lo sabemos. ¿Alguien convence al gobernador de que se rompa un cochinito? Ojalá, ojalá, ojalá. ¿Por qué haga falta en algún municipio, en alguna zona? Pero, ¿carreras nuevas, el perfil con el que están vigentes en este momento, se puede modificar? Mañana tenemos una reunión del Comité Estatal de Vinculación a las 10 de la mañana en Irapuato. En esta reunión de este Comité de Vinculación hay un punto de acuerdo que vamos a solicitar, que es la apertura de la carrera de plásticos para el plantel Irapuato II, que es la carrera de electromecánica para el plantel de Acámbaro, y para el plantel de San José y Turbide también hay una modificación en una carrera. Este es un trabajo que para nosotros es constante y permanente, Arnoldo. constantemente estamos revisando la pertinencia de las carreras que nosotros estamos estudiando y que nosotros estamos ofertando, porque tenemos que ser acordes con lo que está sucediendo en el mercado de las empresas. Extremadamente dinámico. En los últimos años ha sido vertiginoso este desarrollo. ¿Has desaparecido en carreras también? Sí, claro. Pongo el ejemplo, en el plantel Cortazar teníamos una carrera que se había creado con el tema de fundición por la llegada de esta empresa muy grande que está ahí en Cortazar, en Villagrán, de acero. Cuando llega esta empresa con la finalidad de contratar 5 mil empleados, en su momento se generó la expectativa de que iba a ser muy demandada la carrera de fundición. Resulta de que la empresa no ha demandado ese perfil. Entonces estamos bajando esa carrera y metiendo un tema que es de control de calidad, que es un tema que se está demandando muchísimo en esa zona. En las empresas de la región. Entonces, la revisión de la pertinencia de las carreras es muy clara. Por ejemplo, en Moroleón, durante treinta y tantos años y en una carrera descendente, teníamos que la carrera de corte y confección estaba muy ofertada, venía para abajo la carrera de corte y confección como tal. ¿Te hablas del tema de la industria ahí? Sí, pero no quiere decir que el tema de la industria hubiera venido para abajo. Llegamos y empezamos a revisar con los empresarios, oye, ¿por qué esto viene así? ¿Tú qué demandas? Ah, no, pues yo estoy demandando diseñadores y estoy demandando esto. Cambió también la propia industria. La industria cambió sus procedimientos internos, ajustamos las carreras que teníamos nosotros, ya dejó de llamarse... ¿Se automatizaron más? Se automatizaron, ahora vamos por técnicos para las máquinas que ellos tienen. Técnicos de automatización, justamente, es lo que hoy están requiriendo en gran medida ellos. No tanto la muchacha de corte y confección, la manufactura como tal. Al cambio este, nosotros estamos ajustando el contenido de las materias y la orientación de las materias. Nacho, recuérdame nada más, ¿cuántos planteles en el Estado? Tenemos 16 planteles de Conaleta. Tenemos una matrícula de 18 mil alumnos. Se dice fácil. Es un gran reto. Me siento muy contento, muy motivado de lo que estamos haciendo. Tengo un cuerpo de directores extraordinario, unos magníficos maestros. Y con este gran equipo es que Conalep... No es coincidencia, yo les decía a los directores hace unos días, no es coincidencia que tantos campeones estemos teniendo tan seguido. Algo bueno estamos y las cosas grandes se hacen en equipo. Y hoy afortunadamente hemos logrado armar y construir un gran equipo dentro de Conalep. Y con él estamos trabajando. Seguramente, seguramente vienen aún mejores cosas con Conalep. Y las vamos a platicar aquí, ¿te parece? Primero Dios. Hay un asunto que quiero después platicar, que es el tema con JICA, que es la Agencia de Cooperación Internacional con Japón. Que es un proyecto muy, muy grande, que me gustaría después platicar contigo. Lo revisamos la próxima vez que vengas, que no nos tardamos mucho, ¿te parece? Muchas gracias. Es siempre un gusto platicar en temas de educación, como lo hacemos prácticamente todos los jueves, con los responsables de las principales instituciones en Guanajuato dedicadas a formar jóvenes. En esta ocasión, el ingeniero Ignacio Luna Becerra de Conalep, el Colegio Nacional de Educación Profesional. Vamos a continuar. Deportes. Ya hay campeón en la Serie Mundial. Gracias. Regresamos.